Bien, seguimos en la pauta de hoy, 6.30 minutos de la mañana, ya está con nosotros aquí en el estudio, lo veían hace unos segundos en pantalla el Ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Udbel Roa, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros, amigo de la Casa de Magi de Venezolana de Televisión y de la pauta de hoy. Muchas notas importantes de interés ayer, lo veíamos en el bloque anterior, lo presentaba nuestro compañero José Manuel, lo que ocurrió con los estudiantes universitarios de nuestro país, la reunión que sostuvo con algunos compañeros de las universidades junto al Ministro Ricardo Molina sobre el tema del pasaje estudiantil. Como fue lo último que presentamos, quisiéramos comenzar por ahí, en qué se concretó la reunión del día de ayer, tomando en cuenta de todas las acciones que se han generado en los últimos meses sobre el tema del pasaje estudiantil, que siempre está en boga y está sobre la mesa. Sí, bueno, buenos días a toda Venezuela. Efectivamente, bueno, ayer podíamos compartir con la Dirigencia Nacional de la Federación de Estudiantes de Venezuela, al igual que con la CONESA y distintas organizaciones, en unidad permanente, ¿no? Lo importante del movimiento estudiantil que hoy, ante las circunstancias que vive Venezuela, está trabajando de forma unida y que asumía con mucho ahínco y con mucha responsabilidad tres cosas fundamentales. La primera, la defensa de reivindicar los servicios estudiantiles, pero dándole una óptica que de verdad pueda estar, pueda mejorarse el servicio y que puedan estar realmente en el servicio de los estudiantes. Allí pudimos compartir, nos estuvo acompañando el ministro Molina, y hablamos un poco del pasaje estudiantil, que vemos cómo se han querido manipular y cómo algunos sectores han intentado manipular el sector transporte, donde podíamos observar que circunstancias que se han querido presentar, donde se busca sabotear a ese estudiante que va a usar su transporte, y es por ello que vamos a fortalecer la política que presentaba, en este caso, el ministro Molina. ¿Cómo va a beneficiar al transportista? Porque alguna de las palabras del transportista es que no le beneficia el tema del pasaje estudiantil a ellos, por supuesto le beneficia al estudiante como tal, pero tomando en cuenta y volteando la torta, ¿cómo puede beneficiar también al transportista? Mira, vale, eso es un mito y por eso el ministro Molina lo presentaba allí. Primero, el transportista va a recibir, al tener instalado este sistema, cada transporte, el transportista en tiempo real, momento en que la persona pase su tarjeta, en tiempo real va a recibir su pago. Eso es una de las cosas más importantes, ¿no? A diferencia de antes, que tú sabes que operaba todo un sistema de mafias con el tema de los tickets estudiantiles, sometíamos a los estudiantes a unas colas para poder adquirir el ticket aparte de ellos, sabemos todo lo que pasó. Bueno, hubo aquí, inclusive en la Universidad del Zulia, fue asesinado un estudiante que lamentablemente estaba vinculado a todo lo que era este sistema de mafias que se instauró con el llamado ticket estudiantil. Nosotros vamos a, el beneficio que va a obtener el estudiante es sistematizar su servicio, es la posibilidad de que no tenga que ser rechazado por muchos, y hacemos un llamado a los transportistas, que asuman y que no caigan en esa provocación o en ese juego, que andan vendiendo algunos, que más allá de las circunstancias, de lo que pudieran ellos tener, las observaciones que ellos pudieran tener al sistema, tratan de incitar a la violencia, tenemos que tener mucho cuidado con eso. De caer algunos transportistas en ese juego, ¿dónde denunciar a los estudiantes? Y de nuestros estudiantes no caer en provocación. Fíjate, es importante evitar, no dejar que nuestros muchachos y esas muchachadas, estos dirigentes, y más allá de la dirigencia, el hombre o la mujer, que usa este servicio y que es estudiante, no evitar. Y cuando se presenta una circunstancia con un transportista que no quiere recibirle, o que quiera maltratar al estudiante, lo tenemos que activar, y por eso la necesidad que la dirigencia se sume y esté allí. Tenemos que activar los mecanismos legales, porque hay hechos donde nos han comentado, como lo que ocurrió en la Victoria, donde se inició con un conato de violencia contra la usuaria, en este caso que fue la estudiante que fue maltratada, bajada, no se le permitió, no solo subir al autobús, sino que fue maltratada. Eso lo tenemos que evitar, y si eso ocurre, automáticamente hay que hacer la denuncia correspondiente, porque existe una ley de protección, en este caso, a la mujer, y que automáticamente transportista que, en este caso, o cualquier persona que agrede a una mujer, de forma flagrante, puede, de forma inmediata, ir detenida. A una mujer y a cualquier persona. Ahora, los mecanismos para la instalación en los diferentes transportes públicos, ¿cómo va a ser? ¿Y para que los estudiantes adquieran este nuevo mecanismo de pasaje estudiantil? Sí, fíjate, está trabajando en este caso, se está evaluando, se va a arrancar con un plan piloto. La idea, como lo manifestaba el ministro Molina, es ir masificando y llevando esto a todo el transporte público de Venezuela, para que nuestros estudiantes puedan tener un servicio óptimo, y que no exista la excusa de que no se le ha cancelado al transportista, sino que, por el contrario, pueda recibir su cancelación en tiempo real. Esta noticia fue, por supuesto, tendencia, no solamente en las redes sociales, sino también titulares en algunos periódicos de nuestro país. Vamos a ver lo que nos tiene Barre con eso. El ministro Ubel Roa y a todo el equipo de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Hoy, el diario El Nacional le dedica una página completa, lo que tiene que ver con el tema educativo. En primera instancia, que las materias tecnológicas van a ser, o son, en este caso, sustituidas en la educación media, y luego, cuando uno revisa la nota, dicen que, obviamente, esto tiene una repercusión tremenda a la hora de asignar los cupos y la investigación en torno a lo que tiene que ver la capacitación para ingresar a la educación universitaria. Y también hace mención al tema del pasaje estudiantil, y dice que estas nuevas tecnologías que se están implementando, ministro, no son las adecuadas, porque hay un déficit tremendo, porque el gobierno no va cancelado al gremio transportista en los últimos tres años, dice el diario El Nacional, con lo que tiene que ver con el subsidio del 70% del pasaje estudiantil. Esto realmente es una realidad. ¿Cuál es esa relación entre, de pago del gobierno con el gremio del transporte en los últimos tres, cuatro años, y cuál va a ser de aquí en adelante la responsabilidad que tenga el Estado para que ese conductor que acepte el pasaje estudiantil, realmente luego se le indignice todo lo que tiene que ver con el subsidio? Bueno, mira, yo de ese Pasquín no espero mucho, ¿no? Y de verdad que yo lamento que un periódico que llegó a tener una importancia tan importante en este país y se dedique a descalificar, y yo no... Él sabe que cuando yo hablo de Pasquín estoy hablando de él, porque se ha dedicado a desprestigiar todo el trabajo que hemos hecho en materia educativa, la revolución, no el ministro Ubel Roa o el ministro Elías, porque nos han querido como decir que nosotros estamos golpeando la universidad y la educación en Venezuela. No, por el contrario, si hay un gobierno, si hay un presidente que entiende la necesidad de los transportistas, que si hay un presidente que ha estado pendiente, porque no se habla de toda la atención integral que se le ha brindado a los transportistas. Cuando tú revisas, no solo la atención en materia de sustitución de flota, sino en entrega de caucho, baterías, porque sabemos que en el marco de estos años de guerra económica no ha sido fácil para ellos. Y por eso están en la misión transporte. Es así, por eso está la misión transporte. Y entonces, aparte de eso, el tema de la cancelación, se quiere jugar con eso. Yo lo hablaba con el ministro Molina. Por el contrario, a ellos se les ha pagado. Se están estudiando ajustes que ellos solicitan. Eso no... Nosotros si tenemos, si se cierra, cuando tú llegas y firmas unos acuerdos, si tú asumes un precio, tú no puedes estar cambiándolo de un día para otro. Esto necesita hacerse el estudio correspondiente para presupuestarse, entre otras cosas. Ahora, deudas, esas deudas de tres años, eso ha querido ser, eso se ha querido ver, eso es una constante manipulación, en especial de ese pasquín que se hace llamar periódico. Ahora, el tema del transporte, una cosa es con el transporte de servicio masivo, que se va a adecuar a todo lo que tiene que ver con el pasaje estudiantil, pero ahora los transportes dentro de las universidades, ¿cómo están? Porque durante los últimos años se ha notado cierto deterioro en algunas universidades específicas de nuestro país. ¿Cómo este nuevo gabinete ministerial de la cartera de educación universitaria puede colaborar para mejorar esa calidad de vida y de traslado de los estudiantes? Sí, mira, Vale, son parte de las heridas de las que hablaba el ministro Líaz y el presidente hablaban. De las heridas que dejó la guerra económica. O sea, recordemos que muchos de esos insumos son importados y, bueno, la carencia de divisas y muchos problemas, y que lo hemos asumido con responsabilidad. Nosotros no estamos, nosotros por el contrario, hemos decidido, nos vamos a ir a las universidades a estar allí, a escuchar. Nosotros vamos a las catacumbas, como nos dijo el presidente, y las catacumbas no solo son, no es la pobreza, no es ir nada más a la pobreza extrema, las catacumbas ir a todos aquellos espacios donde la revolución permitió inclusión, porque las universidades antes eran un reducto que estuvo reducido a un grupo. O sea, era un privilegio lograr estudiar. Era algo extraordinario ingresar, que alguien en un sector popular pueda ingresar a una universidad importante o a cualquier universidad en este país. En la revolución, en el marco de la revolución, lo cotidiano se hizo, lo extraordinario se hizo cotidiano, y hoy nos toca, bueno, esas heridas que precisamente puedan ocurrir en autobuses, y si tenemos autobuses paralizados por problemas de diversas índoles. De hecho, ayer en la reunión con los estudiantes, muchos de esas universidades, en especial las UPT, las Experimental, tienen centros, hay ahí tecnólogos, tenemos talleres, vamos a buscar cómo nosotros, desde la misma esencia de la universidad, le buscamos soluciones a los problemas que podamos tener. Y bueno, ayer establecimos con el ministro Molina, vamos a firmar convenios, a los efectos de muchas unidades, donde los mismos estudiantes puedan participar en su recuperación, con apoyo del ministerio, vamos a buscar mejorar, no solo las que pertenecen a la universidad, sino las que puedan estar paralizadas, que sean del ministerio. Que quizás irá de la mano, ministro, con la universidad productiva, que los mismos trabajadores o estudiantes de las diferentes universidades también puedan producir para sus propias casas de estudio. De este tema, de las universidades productivas y además de los retos que se tienen durante el año 2017 para la educación universitaria, vamos a conversar a la vuelta. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más en la pauta de hoy. Todos los indicadores nos confirman que estamos avanzando por ese camino del plan de la patria. Basta decir que en la actualidad contamos con una matrícula universitaria superior a los 2.6 millones. Llamo a la juventud a incorporarse, a prepararse en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y a acelerar este proceso de depuración y ampliación con sangre nueva de la juventud profesional venezolana, nuestra Policía Nacional Bolivariana. Mensaje y comentario del presidente Nicolás Maduro durante el mensaje anual a la Nación en cuanto al tema de la educación universitaria, el incremento de la matrícula universitaria que ha mantenido su ritmo en los años de la Revolución Bolivariana. En este momento nos acompaña acá en el estudio el ministro para la educación universitaria, ciencia y tecnología, Ucbel Roa. Quisiéramos tener sus impresiones en cuanto a estas líneas de trabajo que dictaba el presidente Nicolás Maduro, pero también quisiéramos compartir algunas informaciones publicadas por portales en Internet que reflejan lo que supuestamente sería una situación de dificultad en cuanto a la educación en Venezuela. Ministro, por ejemplo, fíjese, acá The Wall Street Journal hace referencia a una supuesta denuncia que hacen algunos estudiantes en cuanto a que hay dificultades para ellos poder desarrollar su carrera en Venezuela, pero es con referencia a estos paros que algunas universidades han tratado de promover. Dice, por ejemplo, acá lo siguiente, hasta el mes pasado cuando la universidad pudo reabrir, dice el artículo, en medio de serios problemas presupuestarios, William Saavedra, un estudiante de ortodoncia de 22 años, y algunos de sus compañeros ofrecían exámenes dentales gratuitos a la población en una silla de dentista ubicada en la ajetreada Plaza Abrión de esta capital. Más o menos en esa tónica va el comentario que expresan estos estudiantes, pero lo relacionan como si fuese consecuencia de un problema gubernamental y no de este paro que avalan algunas universidades. ¿Qué comentario pudiéramos recibir de usted al respecto? Por ejemplo, también tenemos este otro, dice, universidades irán a paro en protesta por la administración de su HCM, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Márquez, informó que es probable que se declare para la semana que viene un paro en principio de 24 a 48 horas para luego llevarlo a una huelga general. Y también tenemos otra publicación de El Universal en Internet, dice, Asamblea Nacional aprobó reforma de ley de ciencia y tecnología para que sea palanca. La bancada de la MUT destacó que el proyecto aprobado en primera discusión se acogieron las recomendaciones de los rectores de las universidades venezolanas sobre el destino y uso de las contribuciones que están previstas en la ley vigente y que no están siendo usadas para el financiamiento de la investigación científica. No están siendo usadas para el financiamiento de la investigación científica, ministro. Ahora que usted ya ha recibido esta cartera, ¿cómo es el balance que ha tenido el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, a propósito de lo que a todas luces ha sido un incremento en la matrícula y también una expansión de estos servicios de ciencia, tecnología e innovación a partir de las universidades? ¿Cuál es su comentario? Fíjate, cuando tú ves que un diario como el Wall Street Journal se preocupa por nosotros acá y que hablando en términos financieros, que mientras que en el resto del mundo cuando tú revisas lo que ocurre en Argentina, en Brasil, donde se congela la posibilidad y la inversión social, cosa que ellos no la conocen como inversión social, ellos le llaman gasto público. Para nosotros las universidades representan inversión social. El presidente Nicolás Maduro, a pesar de nosotros vivir tres circunstancias completamente atípicas para una economía, porque ellos hablan como que es que nosotros, la revolución bolivariana decidió sabotear a los estudiantes, por el contrario. A pesar de todo ese saboteo y de todo este sistema de guerra de cuarta generación, guerra económica que se ha montado contra nuestro país, nosotros hemos seguido incrementando la matrícula universitaria. Hemos podido, cuando quiera, ojalá, ojalá, atendieran la invitación, que vean todos los centros de investigación que se han podido, los puedo invitar a la Carlota, cuando quiera, vean la calidad de nuestros científicos, todos los equipos, los centros de investigación que hemos podido desarrollar allí y cómo la revolución, para la revolución, se convierte en prioridad, en prioridad la educación en todas las escalas. Ellos desprecian, quieren despreciar, ellos hablan, tratan de despreciar la educación gratuita, y en cuanto a otros elementos que tú podías asomar allí, de los paros, sabemos que quieren tomar cualquier excusa, en especial aquellos que están vinculados, que no les gusta rendir cuentas, porque es un tema de... Es completamente falso que nosotros estemos quitándolos, desmejorando los HCM, por el contrario, estamos brindando servicios de mejor calidad y consolidando, evitando que se estén delapidando los recursos, que en definitiva son para fortalecer la calidad de servicios de nuestros profesores universitarios. Pero frente a esos paros, esos posibles paros que ya han anunciado diferentes gremios de profesores y profesoras de las universidades del país, ¿cómo lo enfrenta el ministerio? ¿Cómo lo puede frenar? Mira, nosotros creemos mucho en la verdadera esencia del estudiante universitario. No podemos caer en la manipulación ni pensar que paralizando la universidad ellos nunca han logrado respuestas, ni las van a lograr porque las respuestas están precisamente en el trabajo que nosotros venimos haciendo y por eso el presidente hablaba de la necesidad de un movimiento estudiantil comprometido con las causas reales de las necesidades de los estudiantes y de la comunidad universitaria. No solo los estudiantes, sino la comunidad en general, profesionales, profesores, trabajadores, en este caso empleados y obreros, estudiantes, todo de la mano para buscar las soluciones. Se ha intentado manipular y en especial esos actores precisamente vinculados a esa extrema derecha que lo que quiere es violencia, trata de manipular las circunstancias. Nosotros estamos ganados al diálogo. Bueno, de hecho, me preguntabas sobre las llamadas universidades tradicionales. Las autónomas, las privadas también. Sí, nosotros, fíjate, en cuanto al tema de las universidades tradicionales, tenían una reunión con ellos y por petición de ellos mismos fue diferida, cosa a la cual nosotros estamos completamente ganados. A escucharlo, buscar puntos de descuento, siempre y cuando no sea bajo el chantaje ni bajo la coacción. Nosotros estamos dispuestos a conversar, a buscar soluciones, a apoyar. Si hay un gobierno que ha sido amigo de las universidades y que cree en la universalidad del pensamiento, que cree en buscar que la universidad esté al servicio de la pertinencia, queremos construir la pertinencia de la universidad. La universidad al servicio de la necesidad de construir soberanía y sobre todo de construir la universidad al servicio de buscar solución a los problemas que hoy pueden padecer los venezolanos y venezolanas. Ahora, ministro, parece ya cotidiano, todos los años se crea, digamos, el mismo grupo del gremio de profesores que quieren pararse, las universidades autónomas y universidades privadas que exigen al gobierno nacional, la extensión del brazo del diálogo, de la mano del diálogo por parte del Ejecutivo. Ahora, ¿qué está dispuesto el gobierno a ser flexible, en qué está dispuesto a ser flexible y en qué irrevocablemente diría que no en cuanto a la postura que marca la oposición que hace factores y sectores políticos dentro de las universidades del país? Mira, nosotros siempre y cuando el debate, nosotros estamos ganados de dar el debate que quiera cualquier universidad, siempre y cuando el debate sea en el marco del respeto y de mantener y tener la paz como un principio soberano. O sea, porque nosotros bajo un esquema de chantaje y de coacción, como nos quieren, nosotros no, nosotros no tienen necesidad de paralizar, no tienen ninguna universidad necesidad de paralizarse para establecer con nosotros algún tipo de diálogo y en especial con esta gestión que comenzamos en este ministerio, porque venimos de la lucha universitaria. El tema del presupuesto siempre ha sido, digamos, una de las banderas por las universidades autónomas como estamos ahora. Nosotros, el presupuesto, se diseñó un presupuesto y no solo el presupuesto se les aprobó, sino que, como te dije, cualquier deficiencia, cualquier elemento que pueda estar faltando dentro de la universidad, nosotros vamos a estar ganados para dar la respuesta siempre y cuando exista la necesidad, siempre y cuando haya, en este caso, unos elementos básicos para nosotros recibirlo y darle la respuesta oportuna. Ahora, yo no puedo, nosotros no vamos a permitir que con un esquema de violencia, de chantaje y de manipulación, porque se busca manipular, es importante que la comunidad universitaria no caiga en la manipulación de muchos sectores. Ministro, vamos a poner un paréntesis en el tema de la educación universitaria, porque tenemos un pase a esta hora en vivo directo, José Manuel, cuéntanos. Gracias, José. Bueno, un paréntesis que teníamos que hacer necesario, un paréntesis necesario para la información del pueblo venezolano. Nos quedan pocos minutos, Ministro, pero no queremos dejar por fuera dos temas fundamentales. Estamos conversando sobre las universidades autónomas y lo que ellos han solicitado eternamente, desde que está el gobierno revolucionario, pero también están las universidades privadas, ¿cómo va a ser ese enlace con el ministerio, con este nuevo gabinete? Y también para cerrar, ya un tema importante que usted ha lanzado a través de las redes sociales, la universidad popular y productiva, ¿cómo se va a fortalecer y cuáles van a ser esos mecanismos? Bueno, primero, en cuanto al tema de la universidad privada, nosotros, hoy por cierto, tengo una reunión de trabajo en las próximas horas con el superintendente, en este caso la SUNDEN, con el economista William Contreras, con quien vamos a estar trabajando algunos temas, porque nosotros tenemos que tener claro que en la universidad privada debemos trabajar en la sostenibilidad, más no en la rentabilidad, ojo, como Estado, los mecanismos de rentabilidad, para nosotros en educación, en nuestra constitución establece que esto es un Estado que debe fortalecer la educación gratuita, y que bueno, si bien es cierto, es una realidad que tenemos en el marco de las leyes de la República, y que es una realidad que tenemos, existe, recordemos que cuando recibimos la revolución bolivariana, asumió, en este caso Comandante Hugo Chávez asumió el Estado venezolano, la intención, todo el esquema que traía las medidas fundomonetaristas era privatizar la educación, en especial la educación universitaria, recordemos aquella batalla del PLE, que después pudiéramos hacer un programa para hablar de lo que fue toda aquella batalla contra el proyecto de ley de educación superior, que era privatizar inclusive la universidad, pero nosotros, bueno, vamos a reunirnos, en cualquier momento se les va a llamar para ver qué están ofreciendo ellos, y cuál es la pertinencia hoy de qué se está formando dentro de esas universidades. Y sobre todo el tema del costo de los semis. Y en especial revisar qué está ocurriendo con el costo de las matrículas. Estudiar, porque no me digan, que no me vengan a decirme ahora que es porque se están riendo por dólar today, y que bueno, la divisa importa porque a los profesores de las universidades privadas le pagan en Bolívar. Y cuando bajó el dólar, no bajó el dólar. No, 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 y es que les pagan en Bolívar, ellos no tienen ninguna materia prima de ellos importada. Eso con respecto a ese tema, y con respecto al concepto que estamos manejando en la Universidad Popular y Productiva, es construir, construir la necesidad de que la universidad se sume, de verdad, que ese concepto de universalidad del pensamiento entienda, inclusive aquel que no comparte la revolución bolivariana, los centros de pensamiento, los centros de investigación, aquel profesor que no necesariamente se identifique con el gobierno, que entienda que asumir el combate de la guerra económica, debemos asumirlo como una guerra, en este caso una guerra de cuarta generación, pero debemos asumirlo como una política de Estado. ¿Para cuándo se puede tener esa universidad? No, el planteamiento es que desde ya, todas las universidades, te coloco un ejemplo, que donde existe una universidad, en este caso, especializada en el área agrícola, te pongo la Universidad Sur del Lago, donde están unos amigos allá, que esa universidad no solo sea lo que ella pueda producir, sino cómo puede incidir mejorando la capacidad de producción de toda el área donde ella se desenvuelve. ¿Cómo podemos mejorar y tecnificar, ayudar a la tecnificación del desarrollo del campo? Pero no solo en materia del campo, sino en materia tecnológica, en todo el avance que hemos logrado, y demostrar así que toda esta renta petrolera que logramos invertir en el pueblo venezolano, hoy va a brindar fruto. Y estoy convencido que lo podemos hacer. Que trascienda la universidad, la universalidad del pensamiento trascienda la ideología. Ellos sí le ponen color, ellos sí marcan ideológicamente el concepto de la universidad. El enlace de esa universidad se hará entonces directamente con las universidades públicas del país, puntualmente. Y con todo, ojalá también las universidades públicas se sumen al desarrollo y al combate contra la guerra económica. Bueno, esos son uno de los retos que se tiene para el año 2017 en materia de educación universitaria. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. También hay que afianzar y debemos tocar, sin duda, en otra oportunidad, el tema de la ciencia y tecnología, que también ha sido importante y trascendental para nuestro país y que marca también una ruta importante en este 2017. Gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa, pero ya tenemos vía Skype al gobernador del Estado, Zulia Francisco Arias Cárdenas, quien va a estar conversando con nosotros todo el tema de la apertura de las casas de cambio y además de las estaciones de servicio en la frontera Colombo-Venezolana. Vamos a una pausa y ya venimos con más.